Ahora sí, Carolina Sandoval le tira directo a sus ex compañeros. Hello, 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 familia Let's, soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los training del espectáculo. Dicen que hay una fina línea entre el amor y el hundro. Y parece que este sería el caso entre Carolina Sandoval y los que fueron sus amigos de Suelta la Sopa, Juan Manuel Cortés, Vanessa Claudio, Lucho Borrego y su compadre Carlos Mesber, quien es también su jefe, y lo digo en presente porque todavía hay contrato vigente. En uno de sus últimos videos me dio pena ajena, sinceramente, familia. Como se los he dicho miles de veces, aquí en este canal odio la injusticia. Sin importar a quien sea que la sufra, la injusticia no se debe tolerar de nadie. Y creo que de la manera que Suelta la Sopa mandó a volar, según ella, en Sandoval Airlines, fue gacho. No se vale. Luego de siete años de trabajo, no se vale que te manden a volar de esa forma. Ustedes me están preguntando si toda la gente que venía a mi casa a comer arepa me ha llamado luego de que tengo una nueva vida, que me han escrito siquiera una carta de esas que dicen que uno recibe para darte las gracias, gracias, por haber trabajado con nosotros. La gente que te llamaba para decirte cualquier cosa, para contarte cualquier cosa, ¿tú crees que yo les voy a mentir así? No, mi amor, si en el día no he hecho con Caro no se miente. En este viaje maravilloso que todas las noches llevamos, en este viaje no se miente. Tal vez, fíjense una cosa, también me han preguntado y me empiezan a mandar mensajes, porque yo no entiendo, ¿a ustedes les ha pasado que cuando cambian de trabajo o vamos a hablar como cuando se divorcian? Yo, pues no me he divorciado nunca, pero sí he tenido separaciones con relaciones, pero siempre los mensajes que te mandan son, ¿cómo te sientes? ¡Oh my God! ¿Qué te pasa? Este, cuéntamelo todo. Gracias a la gente que es muy empática y yo entiendo que son las cosas que se dicen. Yo también sé muy bien y he mandado mensajes cuando la gente ha tenido este tipo de turbulencias y no pasa nada. Cuando ustedes dicen que hay, cuando una puerta se cierra, otra se abre, ¿por qué dicen esa frase? ¿Cuál puerta se ha cerrado? ¿Cuál puerta se ha cerrado si en el canal por donde ustedes me estaban viendo hasta hace muy poco tenían muchos planes conmigo y me trataban muy bien y me tratan muy bien? Casi toda la gente de diferentes departamentos del canal donde salía el programa que producía o que produce, la productora y agencia de talento que me contrató me han llamado, todo el mundo me ha escrito, menos las personas cercanas que ustedes creen. La vez que me enteré de que el maravilloso vuelo, como ustedes ya se enteraron, primero que yo porque yo no estaba viendo televisión, para toda la prensa que nos está viendo y está viendo mis maravillosas curvas, les cuento una cosa, el día que el bello señor Bernal, con nombre y apellido porque él es bello, él siempre va a seguir siendo bello, la familia Bernal Birbrager es lo más lindo que hay. Tuvo que leer lo que seguramente le mandaron, que yo lo vi después por las redes sociales, benditas redes sociales. ¿Tú crees que alguna de las personas que se encontraban allí, de lo que llaman talento, me mandó un mensaje y me dijo algo en referencia a ese aporte inalterable que dicen que yo hice y que no me lo tienen que decir? ¿Ustedes sabían? Que yo no sé si ustedes piensan que es mi ego o que estoy, ¿cómo fue que me dijeron? Ardida, pero yo nunca he necesitado hace mucho tiempo aprobación ni que me estén diciendo las cosas porque uno sabe que hace bien. Pero les digo una cosa, no juzguen a la gente que todavía no ha tenido el valor de llamarme y que no ha tenido la empatía de decirme, porque sí, la única verdad de todas las cosas que han dicho, yo no soy dueña sino de mi nombre, de Carolina Sandoval. Yo lo que creé fue el trasnocho con Caro, el almuerzo con Caro, toda esta personalidad la creó Dios, pero yo no soy dueña de otra cosa. Pero sí les digo que de todo lo que han dicho, la verdad es que me enteré que no estaba más en el lugar que estuve durante siete años por las redes sociales y por la televisión. Y luego lo confirmaron por teléfono, para que sepan. Y no me mandaron ni siquiera una cartica como la que le mandan a alguien cuando se le muere a alguien, cuando se parte un pie. Se lo estoy diciendo porque ustedes merecen. Y por supuesto que sí vamos a hablar del tema de mi salida de Suelta a la Sopa. Última vez que menciono este nombre, fui muy feliz en el tiempo que se utilizó mi presencia. Es lo único que tengo que decir, no estoy ardida. No, pues qué mala onda. Ni siquiera una postal recibió. Qué falta de profesionalismo de esta empresa, High Hill Entertainment, de no enviar una carta de despido a su empleado, al que estuvo con él siete años. No, no, eso no es, es incorrecto, inaceptable, que una empresa que se jacte de ser profesional haga algo así con su empleado. Y el hecho de que esperaron que se enterara por las redes sociales, por la televisión, no, qué mal, tache. Sinceramente, familia Let's, olvídense, yo sé que aquí hay gente que apoya a Carolina, hay gente que no le gusta a Carolina, pero hablemos de la cosa en sí. Cualquier persona que trabaje para una empresa por siete años, a mí, es bastante tiempo, que no reciba ni una carta de despido y que tenga que enterarse de la manera como ella lo hizo, no, no se vale, no, 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 muy mal, tache, tache. Y ya la escucharon, dice no ser la dueña de la idea de soltar la sopa, como pensamos nosotros que era, y dice no estará ardida. Pues, en mi opinión, mi humilde opinión, puede que no esté ardida, pero sigue sangrando por la herida. Eso es lo que yo puedo ver, puedo sentir, oyendo todas las indirectas que envía. Es una herida reciente. Y cuando decide soltar la sopa, va a sanar. Creo que lo que más le duele, basado a lo que dijo en este video que hizo, es que estaba ya en pláticas para hacer otros proyectos con Telemundo, que ya no se le van a hacer. O puede ser que le viese a Telemundo, que ya vieron que ella adula mucho a Jorge Bernal, a la gente de Telemundo. O sea que su bronca es con High Hill Entertainment y los empleados de esa empresa. O sea, Juan Manuel Cortés, Vanessa Claudio, Lucho Borrego, Carla Gómez y, pues, su compadre, Carlos Mesler. Pero, ¿por cuá? ¿Por qué? ¿Por qué es tanto ardor? Echemos un vistazo cómo era la relación entre Sandoval y sus amigos, cuando todo era paz y amor. Y un besito por aquí, que te amo, que te quiero. Unos meses atrás. Vamos a echarle un vistazo a una inauguración donde la Sandoval fue madrina de un nuevo negocio que emprendía su compadre, Carlos Mesler, el año pasado. Algún día ya me tenía que tocar. Es mi segunda vez que soy madrina. La primera fue con mi sobrino. Y ahora de esta maravillosa heladería, que es un proyecto, bueno, divino, un emprendimiento de mi compadre, de mi amigo Carlos Mesler, y de la familia Mesler Bechara. Y estoy muy orgullosa de ellos. El sitio de suelta a la sopa en Telemundo, afortunadamente, mira, se debe primero que nada al público, que nos mira todos los días y que a ellos le debemos todo. Pero yo creo que tenemos una mezcla de los ingredientes perfectos para esa sopa, que son Lucho Borrego, Verónica Bastos, Carolina Sandoval, Juan Manuel Cortés, Jorge Bernal. Un contenido de noticia diario, de actualidad. Todo lo que está pasando, lo estamos haciendo primero que nadie. Somos los primeros en dar la noticia, en estar detrás de los mejores paparazzi, los mejores acontecimientos. Entonces, es lo más actual que puedas saber de la noticia de las celebridades, las vas a ver en Suelta a la Sopa. Y yo creo que esa frescura también que le impregnan todos los conductores es lo que hace que el programa sea exitoso, porque te damos la mejor noticia de la mejor manera. Mira, yo creo que el éxito de Suelta a la Sopa ha sido que hacemos todo con muchísima pasión, con muchísimo compromiso y con muchísima... ¿Cómo te digo? Siempre le pedimos a Dios que nos guíe, que guíe nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Cada vez que comenzamos el show, antes de hacerlo, oramos todos juntos y pedimos que todo fluya bien, que haya buena energía, buena vibra, que podamos conectar con el público. Y yo creo que eso, unido al trabajo arduo, ha hecho una combinación maravillosamente exitosa. Muy dulce, sobre todo porque estamos reunidos con una de las mejores oportunidades que hay para, no solamente para comprobar la hermandad que tenemos todos aquí en Suelta a la Sopa, donde nos ha reunido nosotros, que somos también parte de sus familias. ¡Qué amor! ¡Qué dulzura! Tanta miel entre todos. Todos se amaban, todos se apreciaban. ¿Cómo pueden cambiar las cosas? Ahora miremos este otro que pasó el 19 de mayo de este año. Y nosotros no somos pastores, yo quiero aclarar lo siguiente. Claro. Ustedes nos escuchan hablando en las tardes en Telemundo, en Suelta a la Sopa, programa con el que todos estamos tan agradecidos y porque seguimos brillando, porque seguimos siendo luz para mucha gente y demostrando que cuando tú tienes una idea así como certera de que algo va a ser bueno, porque eso Juan Manuel sabía de esto antes de que esto alguien lo aprobara. Nosotros nos ven hablando farándula de 3 a 4 de la tarde, pero nuestra vida es mucho más que espectáculo. Nuestra vida está llena de Dios, de cada una de las creencias religiosas o espirituales que practiquemos. Que las respetamos todas. Que al final va a lo mismo, porque Juan Manuel cree en Dios, yo también, yo voy a misa, él va al cabala, usted seguramente va de casa en casa con la palabra de Jehová, como sé de muchas amigas que lo hacen. Lo que sea que usted practique, todos somos hijos de Dios. Este hombre está perfecto, señores. No tengan la sorpresa de que está perfecto, ya vuelve a Suelta a la Sopa, ya mismo el lunes estoy muy feliz de escuchar otra vez todo sobre esos documentos y con ese entusiasmo que él siempre hace sus deliveries al hablar. Estoy feliz de tenerte como amigo, como hermano, porque yo creo que yo nunca tuve un hermano varón, pero ya lo encontré aquí porque este hombre me ha aconsejado, me ha escuchado, me regaña. Nos hemos aconsejado. Sí, porque quien te regaña te quiere y yo aprecio todas esas mañanas o esas tardes o cualquier momento que tú haces que yo tal vez vea otra cosa de alguna manera. Yo te quiero. Aquí ambos tenían una cosa en común. Eran sobrevivientes de cáncer o son sobrevivientes de cáncer y por eso sentían esa unión en ese tiempo. Pero hasta con Vanessa Claudio había amor. Miren ustedes este video que fue de este año en mayo. Y hablando de confesiones, yo quiero que arranquemos de una vez el tema de las confesiones y les quiero contar algo a todos los millones de seguidores que tenemos en la cuenta de Suelta a la Sopa. Cuando nosotros fuimos notificados que tendríamos una nueva compañera en el programa, empezó la búsqueda de quién sería ese rostro, de quién sería la muchacha, si sería una persona conocida, mexicana, puertorriqueña, costarricense, si iba a ser venezolana otra vez. Eran muchas cosas. Y era un escándalo porque obviamente la nueva chica tendría que adaptarse a un staff que ya tenía tiempo consolidado. Bueno, les quiero decir algo. Como dice el dicho, lo que es el cura va para la iglesia. Desde que Vanessa Claudio pisó, entiendan esto, pisó la puerta del Estudio G, te suelta la sopa. Primero que nada, Lucho, Jorge, Juanma y yo volteamos así. O sea, no se puede ser bonita y simpática a la misma vez. Ay, Karen. Y yo le quiero decir eso a la gente, que lo más bello que tiene esta niña boricua, no son esos ojos maravillosos que ven como el color del cielo, sino la personalidad. Tiene una personalidad súper dulce y eso es lo que más que se ve ella. Mira, Karo, tú sabes que yo estaba muy nerviosa en ese casting. O sea, creo que no comí nada en todo el día. Se salió hambrienta. Llegué al aeropuerto y me metí a la carreta y me comí todo lo que había, postre, todo. Sude horrible porque entendía, ustedes son tremendos periodistas y ahora trabajando de cerca me doy cuenta aún más del profesionalismo y todo lo que se trabaja y todo lo que requiere para darse esa hora diaria con ustedes. Pero yo creo que yo he sido súper bendecida en la vida porque a mí siempre me han tocado buenos grupos para trabajar, buena energía porque yo soy muy de que me llevo con la gente según lo que me vibre y todo. Sí. Y yo creo que todo el mundo de cierta forma es así y desde que llegué tú, Jorge, Lucho, Juanma, no me pudieron acobicar mejor, no me pueden querer más, somos como una... ¿no saben? Si ustedes pudieran estar en nuestra junta, en nuestra junta, en un reality show, buenísimo, ¿cómo nos reúnen? Ese sería el mejor show. No, la gente, o sea, no sabe cómo nuestra productora tiene que controlarnos porque si no estamos dos horas se junta a tres y el programa lleva al aire y nosotros la junta. Es verdad y además les cuento más, Vanessa y yo compartimos lo que llaman lockers en Telemundo porque por políticas de lo que es la parte corporativa del edificio, por lo menos en lo que era hasta hacer la normalidad, según las cuentas, 50 días atrás, tenemos un lockers, un camerino que compartimos con Chiqui Baby, compartimos con Claudia Vergara, con Estasha Bolívar, ella y estoy yo y por supuesto es como tener cinco hermanas diferentes que mientras una está comiendo la otra se está cambiando, la otra llega a hablar del novio o la otra llega a hablar de que se está mudando. Ustedes no se imaginan lo que es para mí recordar esos momentos bonitos porque mira, en el poco tiempo que tiene Vanessa con nosotros, Vanessa me ha visto llorando, me ha visto nerviosa porque ella sabe que yo sufro ataques de pánico y de ansiedad, me ha visto súper contenta, me ha visto apoyándola, me ha encantado. Y nos hemos compartido hasta las inseguridades, yo le conté a Karen una vez y dije mira, mi mayor inseguridad y lo voy a decir aquí porque es algo que llevo trabajando fue que a mí me dio acné y yo tengo como marquitas y esas cosas y le contaba, es algo que me pone tan insegura en la vida y es algo que a lo mejor la gente no lo ve tanto pero yo me lo veo gigante y ella me contó su inseguridad y estuvimos platicando y es algo muy extraño porque obviamente cuando son las 3 de la tarde nosotros buscamos entretenerlos a ustedes y hacer todo lo que sea necesario para que ustedes la pasen bien, se rían, digan qué está pasando, todo, porque ese es nuestro propósito. pero yo creo que al final del día con Karen y una vez incluso le mando un mensaje a vos platicando yo no he visto a una persona tan trabajadora, tan entregada, tan familiar y que se preocupa por ti porque ella es como no vayas al súper, no, manda instacar, o sea Vanessa no te pares ahí, no te vayas de viaje por lo que más tú quieras, o sea es como la persona que te protege y es la mamá, la mamá, amiga, madrina de todos nosotros y siempre le manda mensaje a Lucho no, no hagas esto o guama, pero lo hace con un corazón gigante y ella me lo ha demostrado desde el principio y yo a veces digo me encantaría que la gente viera esta dinámica de nosotras y de hecho de eso resultó también esta plática y yo decía no te vamos a estar a fin, no sé, pero sabes algo, yo creo que a las dos a ti te ha tocado actuar en películas, tú sabes lo que es la actuación, yo también sé lo que es la actuación y es normal, desde la época de Paulina Rubio y Talía en el grupo que estuvieron siempre buscan la rivalidad entre dos personas distintas, todo el mundo busca la palabra envidia, todo el mundo invita a la gente a chismear, tus fans te van a querer a ti, los míos me van a querer a mí y está bien, no pasa nada, pero sabes lo que es triste también del mundo del entretenimiento que en lugar de ver la maravilla que es tener a gente tan diversa porque mira, tenemos a dos colombianos de diferentes ciudades en el estado, tenemos a un cubano que se vino chiquitico a los Estados Unidos y tenemos a una boricua mexicana y a una venezolana que es una representación de todas las naciones en un solo programa, entonces tú crees que nosotros tenemos tiempo de hablar de otra persona, cuando se acaba suelta la sopa, tanto Vanessa como yo no tenemos que ver con el mundo del entretenimiento, entretenimiento, la gente desconoce y se queda solamente con nuestra vida de 48 minutos o 45 minutos al aire, la gente no entiende las otras 23 horas del día en donde Vanessa y yo no te voy a explicar la relación bonita que tenemos, no es que nos las pasamos hablando todo el día porque la dinámica mía con las dos niñas, de ella que está recién mudada a Miami, que ha tenido que hacer su vida de nuevo y nos agarró el coronavirus. Exacto, exacto, entonces está bien que la gente tenga preconceptos pero que no inventen porque por ver un show en donde tenemos casi todas las cosas estudiadas, no es que vamos a decir que Vanessa y yo somos unas actrices en un cuerpo de periodistas, yo lo digo de mí en ciertas ocasiones porque yo juego mucho con el humor, pero todas las cosas que han visto de las interacciones entre nosotras, que si Vanessa el otro día que te dije ay no solamente se puede tener una cara bonita, la gente no entiende que son dinámicas del programa, la gente no sabe que la venenosa es eso, cuando a nosotros en el programa nos va bien a todo, cuando Juan Manuel consigue una exclusiva, cuando Lucho va al fin del mundo a entrevistar a quien sea, cuando Jorge se sienta con Maluma, con J Balvin, cuando tú o cuando yo hacemos algo para Suelta la Sopa, es un éxito de todos, nosotros en Suelta la Sopa lo que queremos es que ustedes que son lo primero tengan la mejor información, en Suelta la Sopa es muy difícil que inventemos algo porque no existe, por política, exacto, por rules, por reglas de contenido, no podemos decirles algo a ustedes que no esté sustentado con argumentos sólidos, entonces, por ese lado ya yo estoy feliz de pertenecer a Suelta la Sopa y por el otro lado les quiero decir que no somos un programa normal y corriente, somos una familia y les voy a decir una cosa, solamente cuando tú tienes una muy buena relación con una persona es que pueden llegar a los límites que Vanessa y yo hemos llegado en tan poco tiempo en televisión, porque si no tuviésemos una muy buena relación, yo les juro, yo no estaría sentada aquí porque yo hipócrita no soy, eso a mí no se me da, entonces, fíjate una cosa, hoy en día, y no me lo vayan a tomar como que presumida, a mí no me dicen qué hacer, yo no hago lo que otra persona quiere que yo haga. Qué rápido pueden pasar de ser amigos a Fibales, de amar a tu compadre, a su familia, a querer quitarle el título de padrino de tu hija, los demás ni siquiera un adiós, ni siquiera un goodbye, parece que ni Jorge Bernal porque ya no mencionó de que la había llamado, no hizo pausa, sino que solamente le agradeció, obviamente, porque él es empleado de Telemundo, entonces, ni uno de ellos le ha llamado a ella y obviamente ella tampoco, más bien solo se ha dedicado a estar tirando indirectas. Lección para todos, familia Let, separen el trabajo con lo profesional. Hay un dicho en inglés que es muy famoso que dice don't mix business with pleasure, no mezcles el placer con el negocio, no, no lo hagas, no, no te vayas a hacer negocio con el compadre porque muchas veces cuando pasan cosas así termina de enemigos, no se hace, no hay que mezclar las cosas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la Sandoval todavía sigue sangrando por la herida, está ardida? ¿Creen ustedes que ya se le pasó, que ahora goodbye todo está bien, que ya, ya hizo una nueva vida, ya se olvidó de todo lo que le pasó o creen ustedes que todavía sigue con esa espinita ahí que no has podido sanar? enciende bien tu llama con mucho neón para comentar. Gracias por tu suscripción de este día, no se te olvide de marcar la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Show me love, ¿de qué manera? dándole like al video y comparte, comparte, comparte. Hasta la próxima. ¡Gracias!